El documental Yo creo que hacer un documental sobre mí es muy difícil. Es muy difícil, porque se desfleca. O sea, es muy difícil encontrarle un centro o una línea argumental. O sea, yo no me levanto a la mañana y me pongo a pintar, a preparar telas o algo así, no. Ni tampoco tengo un equipo de cien personas que trabajan para hacer instalaciones, no. Yo actúo cuando tengo necesidad. Tengo necesidad. Necesidad. Yo actúo cuando tengo necesidad. Jacobi, escena uno, plano uno, toma uno. Podría decir que soy una persona que suele intervenir, ¿no? Un intervencionista. O sea, frente a determinadas situaciones, hago algo. Que pueden ser cosas muy diferentes. Siempre son políticas. Son cosas políticas. Cosas que tienen que ver con las formas de vida. Cosas que veo que no es como me gustaría que se viva. Pero, digamos, respondo a una manera de recibir lo que está pasando, de entender lo que está pasando, de sufrirlo o de disfrutarlo. Y a eso respondo con otra cosa. Es muy vago, ya lo sé. Y es también un poco el problema de mi vida, el no haberme encasillado en un tipo de actividad. Porque también no considero que artista sea una profesión, sino que es más bien un estado, sino que es más bien un estado, una manera de plantarse en el mundo. Estoy medio como en contra, quizás, de la idea del artista profesional. Mi nombre es Santiago Villanueva, soy curador y artista. Y definir a Jacobi como artista es muy difícil, porque me parece que él, a lo largo de los años, siempre intentó salirse de categorías, como una categoría que lo defina como un artista. No hay una técnica o un género que defina la obra de Jacobi, sino que todo el tiempo Roberto está inventando géneros, está inventando categorías, y eso lo hace un artista que está por fuera de cualquier tipo de categoría que en el arte se haya generado, sino que uno lo tendría que definir más a él a partir de las categorías que él mismo propuso para el arte. Y eso lo hacemos. Gracias. Mi padre vino de Alemania y mi madre de Polonia. Éramos muy pobres. En mi mismo departamento, tenía cuatro pisos, en el cuarto era un conventillo y enfrente había un palacete de unas señoras, evidentemente eran terratenientes o algo, que vivían con su mucamo. Es decir, se mezclaba lo que hoy no se mezcla. Mis padres eran inmigrantes de izquierda, un buen sector de los inmigrantes, y estaban asociados a un club socialista de alemanes, o sea, de alemanes socialistas. El presidente era un profesor de gimnasia de mi colegio, yo iba a un colegio alemán en la primaria, y la hija de él jugaba conmigo, era un poco mayor que yo, pero le gustaba como las chicas que le gusta a veces jugar con chicos más chiquitos. que terminó siendo Tania, Tania Bunke, que fue una guerrillera que murió en Bolivia, ¿no es cierto? Guerrillera y espía. Bueno, eso quería que cuente, pero es muy marginal. Dibujaba historietas, copiaba historietas. En un momento, mi padre me mandó a un taller, uno terrible, como a los nueve años, que era un italiano tremendo que se llamaba Mengi, que te pegaba con el bastón. Cuando no hacías bien, él te hacía copiar motivos académicos y se veía que no estaba bien golpear el bastón en el suelo, te pegaban las piernas. Yo fui al Nacional de Buenos Aires, llegué a estar en la dirección del centro, en la parte cultural, y organizamos una muestra en el patio del colegio, una muestra gigante, que yo pienso… Yo sé cómo nos arreglamos, tenía 16 años, íbamos a los pintores, que ahora son todos muertos o grandes celebridades, y nos recibían y nos daban las obras a tres pendejos irresponsables. Bueno, así que ahí, en realidad, empecé como curador mi carrera, ahora que lo cuento. Me meto en sociología, me interesaba también, pero hice un año, no estaba tan conforme, de manera que ya después me dediqué al arte. En buena medida, digamos, influido por mis amigos que eran artistas, como Carreira, por ejemplo, Pablo Suárez. Y nosotros nos íbamos y había un ritual de los sábados a la mañana. Las galerías se abrían los sábados a la mañana y después se iba a comer. Y entonces, nosotros íbamos a esas comidas de artistas, unos colados totales. Nos sentábamos así en una esquinita, en un rincón, y qué sé yo. Y mirábamos así a todos los admirados. Yo pintaba y hacía unas esculturas como neoexpresionistas, unas cosas así. Y claro, era fácil hacerse conocido porque era tan poca gente. Noé me invitó a participar de una muestra que él iba a hacer en el San Martín. Como que ahí ya me quedé... Artista. Al comienzo, trabajó más en técnicas más usuales, como por ejemplo, escultura. Pero rápidamente se fue un arte desmaterializado, un arte que no trabajaba directamente con la materia. Y es con esto con lo que irrumpe, de algún modo, en esa escena de los años sesentas, de mediados de los años sesentas, con algo completamente diferente a lo que se venía trabajando hasta ese momento. Y eso tiene que ver también porque él viene desde un plano de la teoría. Él estaba estudiando en ese momento sociología, que es una carrera que va a terminar posteriormente, pero todas esas influencias teóricas, de algún modo, las va a conectar desde la práctica artística. Que esa es una gran novedad para el arte argentino de los años sesentas. Esa conexión entre la academia, por un lado, y el pensamiento teórico, y por otro lado, la producción artística. Cómo, de algún modo, esas teorías que estaban en boga en ese momento podían tener cierto tipo de práctica y revisión desde la obra del artista. No nos alcanzaba con ser pintores o ser escultores o lo que fuera. Queríamos hacer algo realmente extraordinario. Cambiar la historia del arte. No menos que eso. Empezamos a hacer una cosa que después se llamaría arte conceptual. Pero lo cierto es que una gran muestra anual que se organizaba en el sector de artes visuales del DITELA produjo inmediatamente un incidente judicial frente a una denuncia. Y la policía clausuró una de las obras porque alguien escribió dentro de la obra, que eran dos baños, escribió en Ganía Puto o algo así. Y nosotros reaccionamos muy rápidamente tirando todas las obras a la calle. Bueno, estábamos radicalizándonos. Formamos, con alguna gente que habíamos estado en Tucumán Arde, una revista que tenía la particularidad de que no estaba abrochada, sino que venía dentro de un sobre. Dentro del sobre había una cantidad de materiales, artículos, reportajes, traducciones, afiches, historietas, en fin, de todo. Y una de las cosas que metimos en el sobre fue ese afiche o contraafiche con la imagen célebre del Che por el fotógrafo Corda, que funcionaba también como una obra conceptual, ¿no es cierto?, porque decía, un guerrillero no muere para ser colgado en una pared. ¿Cómo te haces cargo de eso? En un momento del 69 ocurre el cordobazo. Y esto es algo que uno se impregna totalmente. Empezamos a recortar diarios, en fin, organizarlos, hacer planos, mapas de cómo había sucedido. Y ahí como que, de un modo u otro, vuelvo a la sociología o vuelvo a la ciencia política o algo así. Y después, finalmente, me metí en la facultad para terminar la carrera. Cosas que hice muy rápidamente. Este la hice en, no sé, dos años. Bueno, seguimos trabajando durante toda la dictadura. Lo que pasa es que el centro, digamos, dejó de hacer actividades públicas. No hacíamos conferencias, ni clases, ni todas las cosas que hacíamos antes, sino era como un poco más interno. Pero igual, era el terror permanente. De algún modo, Jacobi, uno lo podría pensar como un artista sin generación. Como él no pertenece a ninguna generación, no es un artista de los sesentas, no es un artista de los setentas, ni de los ochentas, ni de los noventas, sino tiene algo ageneracional, como que supera y trasciende la idea de generación. Me agarro una hepatitis muy fuerte, y ahí empiezo a dibujar, a escribir, mucha producción. Después, en el ochenta, me encuentro con Daniel Melgarejo, un dibujante extraordinario. Él ve, lee, mira las cosas que yo había hecho, y me cuenta que otro amigo, Federico Moura, estaba buscando a alguien para hacer letras. Y, bueno, enseguida le gustaron, se llevó las letras. Siempre empezamos a trabajar juntos en el primer disco, Wadu Wadu. El tema del virus me lo tomé siempre como una cosa, una actividad también de intervención. Era una manera de incidir. En este caso, diríamos, de incidir en el estado de ánimo. Bueno, cuando el grupo prepara un segundo disco, esto sucede simultáneo a Malvinas. Entonces, un disco que se llamó Recrudece, que le pusimos Recrudece porque realmente era muy fuerte el disco políticamente. Hacía una referencia muy clara al gobierno. Y decidimos presentarlo con un show, no meramente cantado. Bueno, hicimos con Federico toda la escenografía, el vestuario. Tenían catorce cambios de vestuario. Se habían comprado unos micrófonos inalámbricos. Y, entonces, entraban desde la calle vestidos con unas bolsas de consorcio que llegaban hasta el suelo y tocando. Entraban y, después de la primera canción, se arrancaban la bolsa y tenían otra ropa. Y, después, esas se arrancaban y tenían otra, y tenían otra, y tenían otra. Hasta que terminaban en short y unas camisetas de fútbol. Y, entonces, se ponían a hacer un picadito. Y yo había inventado un dispositivo que eran unos rollos de tela para los que habíamos hecho unos agujeros y que, en determinado momento, los empezamos a enrollar y los chicos se los iban pasando y aparecían las cabezas. Era todo un mar amarillo con cabecitas. Y, después, posteriormente, es el estrellato que se convierten en grandes figuras y gran negocio para las productoras. Y, después, sobre el final, empieza como una etapa de... melancólica, quizás, podríamos llamarla, ¿no? Que es con superficies de placer. Que es un disco que todas las canciones las hice yo. Porque Federico no se sentía bien. No se sabía qué tenía. Así que, bueno, fue muy duro hacer el disco. Muy difícil, pese al entorno extraordinario, la situación extraordinaria. Que es ahí cuando los médicos le informan de qué se trata. La desmaterialización en sí es un concepto que no solo desarrolla Jacobi, sino que está trabajando Oscar Mazota, que es un teórico muy importante para esa generación. No solo de los artistas, sino también de psicoanalistas, por ejemplo. Y el tema de la desmaterialización tiene que ver directamente en el contexto de los años 60 con una obra que no está realizada en un material concreto, ¿no? Como no tiene que ver con la pintura, con la escultura, tal vez los géneros que eran más reconocidos por la academia de ese momento. El arte desmaterializado, de algún modo, sucede en la vida cotidiana de las personas, sucede de nuevo en los medios de comunicación. Tiene otras vías que las hace desmateriales, de algún modo. En ese sentido, más allá de que hablamos de arte desmaterial, la obra de Jacobi toma materialidad en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando en los 90 se hace con los fabulosos nobodies, una remera que se llama Yo tengo sida en relación a la epidemia del HIV que estaba sucediendo en ese momento. En los 90, con Mariana Sainz, también conocida como Kiwi, que a la razón era mi esposa, queríamos también hacer otra intervención, otras intervenciones en medios de masitas, ya que no de masas, y fundamos una agencia de publicidad imaginaria que se llamaba Fabulous Nobodies que publicaba avisos nada más, avisos de productos que no existían. La remera de Yo tengo sida, lo que tenía el proyecto consistía en disminuir la estigmatización. Hacíamos todo el tiempo casos de gente expulsada de su casa. Pero la familia le daba miedo que viviera en la misma casa. Entonces, los tiraban a la calle directamente. Nosotros salíamos a la calle con las remeras y una vez fuimos a Babieca, en la calle Santa Fe, que es un cafecito. Y cuando nos levantamos, vemos que viene el mozo con un trapo de lavandina para limpiar toda la mesa donde habían estado apoyados. El proyecto era que la remera la usaran figuras públicas que tuvieran un alcance mediático también. Cuando sucede el conflicto de la 125, me inventé un personaje que era un paisano que imitaba un poco a uno que andaba por esa época ahí que se llamaba De Angeli. Y me fui al Malva, que inauguraba una muestra, y empecé a hablar con todo el mundo como si yo fuera De Angeli. En un momento me subo a la escalera mecánica y digo, ¡Qué lindo! ¡Es el shopping del arte! Después imprimimos unas remeras donde aparecía Victoria Ocampo como medio disfrazada del Che. y decía hasta la Victoria Ocampo. Tengo, sí. Pero el único momento en que dejo de tenerlas es cuando duermo. Y yo le digo, qué bonito. En la ciudad de San Miguel lo habíamos que enseñe. Hoy en día allí, se podían dedicarme no tener la creación y no tenerla. ¿Cuál es la creación? Desde el 2009 con otros artistas, ya te habrás dado cuenta que trabajó siempre con otra gente. Fundamos un museo Centro de Investigaciones Artísticas, o CIEA. Desde 1999, o sea, diez años antes, también con otro grupo, fundamos una revista que se llamaba Ramona, una revista en soporte de papel, que sigue saliendo ahora, pero digital. Y también Bola de Nieve, que es una base de artistas autogeneradas, es decir, son artistas que nombran a otros artistas. Con eso se va armando, justamente, una bola de nieve. El espacio del arte contemporáneo está capturado por una enorme cantidad de funciones. El que menos decisión tiene son los artistas, los que menos decisión tiene son los artistas, salvo cuando son celebridades mundiales o millonarios. Bueno, eso yo lo que trato es de que eso, no te voy a decir que se revierta, porque... Pero sí de que existan otros espacios también y otras maneras. Romper las pelotas. Sí se puede pensar desde algo que es un artista que acciona en el presente, ¿sí? No es un artista que está solo reflexionando sobre la obra de arte o sobre el momento en el que está produciendo y hace una reflexión sobre su época, sino que Roberto acciona todo el tiempo. La Bienal de San Pablo fue convocada con el supuesto de hacer arte político o algo así. El proyecto ese lo hicimos y era hacer una especie de unidad básica para apoyar a Dilma Rousseff, que se presentaba de candidata. Organizamos actividades de todo tipo, desde magos para los chicos, un rincón para escribir cartas, impresión de remeras, de papeles, grupos de música, un micrófono abierto, ¿no? Todo eso estaba presidido por dos gigantescos retratos de los dos candidatos principales. No, que eran Dilma y Serra. Tocaba al día siguiente la inauguración de los sponsors. Y bueno, ahí nos vinieron a decir que no iba el asunto y taparon los retratos y nos dijeron que no podíamos seguir haciendo campaña a favor de Dilma. Ahí fue que inventamos otra persona llamada Vilma. Y entonces seguimos la campaña que se llamaba Vilma vence. ¿Hay que ser sincero? A no caer en gracia. Y tengo miedo a no caer en gracia. Gracias. Nosotros leíamos los posts de los foros de La Nación, de Clarín, y recibíamos toda esa carretada de insultos y de cosas muy degradantes. Y ya se había convertido en una especie de obsesión, así que, de alguna manera, yo necesitaba devolverlo, hacer algo con eso. Y entonces, bueno, nos juntamos con Ciclos Malni, investigamos recopilando ese material e hicimos un gran panel en las paredes donde poníamos extractos de las cosas que sacábamos de ahí, dibujadas con carbonilla. Y Jacobi, al separarlos de ese contexto donde funcionan habitualmente, les da una distancia que permite que ese material cobre relevancia y podamos hacer una lectura del momento a partir de ese material. No, los agravios eran contra los bolivianos, los paraguayos, los gays, las mujeres, los kirchneristas, los venezolanos, no sé, el vómito, digamos, típico. Se nos ocurrió darle otra forma, otro formato. Hicimos un librito como un poemario. No me cuesta hablar de mí. Lo que me cuesta es rebobinar allá cosas del pasado una vez, otra vez, otra vez. La retrospectiva en el Reina Sofía, de algún modo fue una lectura propia sobre la obra de Jacobi. Fue una curaduría de Ana Longoni, pero en la que Jacobi tuvo bastante incidencia también y mucha presencia. Y de algún modo, Jacobi ironizó sobre su propia carrera y sobre las lecturas que se hicieron de los diferentes momentos dentro de su carrera. Todo el material que él había recolectado a lo largo de su vida y él lo ubicó en diferentes vitrinas junto con la curadora que de algún modo fetichizaban a ese objeto, haciendo un comentario de cómo un pequeño papel que no tenía ninguna importancia para él en los años 60, de algún modo, después de 50 años más o menos, había tomado una relevancia histórica, historiográfica y era, de algún modo, un objeto deseado por los museos. Pienso que mi legado se va a disolver muy rápidamente. Porque, bueno, justamente, no está muy cristalizado en objetos, piedras, bueno, algunas piedras, sí. Sino que es sobre todo vínculos, ¿no? Y, bueno, creo que cuando yo deje de constituir esos vínculos, quedará un cierto recuerdo y después se disolverá. Como todo, por otra parte, ¿no? De acá sesión inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!